Digamos en puertorriqueño, dígale que se pongan la vacuna en puertorriqueño. Un disclaimer, esto no es burla, esto son limitaciones para que la gente no se ponga bravo. Claro, claro. Mira, brother, ponte la vacuna para que estés protegido. Ok, ahora, que se pongan la vacuna en Dominicana. Oye, pero ven acá, tú no te has vacunado, loco, contra el COVID. Oye, maldito, inyéctate, ponte la vacuna, habla con tu doctor ahí para que te proteja del COVID este que no está volviendo loco. Ahora, Raúl en chileno. Tienes que ponerte la vacuna porque es importante que te protejas con el sistema inmunológico, además del santo remedio de doctor Juan. Tienes que tratar de ponerte la vacuna para que estés protegido, pongo. Ok, ahora, Raúl en argentino. Che, vos no te has vacunado, nene. Haceme el favor. Llama a tu médico, andate a cualquier farmacia, entrega tu ID y hace la cita para la vacuna, nene, que somos grandes, papá. Raúl, en cubano. Pero ven acá. Por el amor de Dios, mista. Tú no te has puesto la vacuna. No. Vacunas de mi socio. El tuyo, Raúl, venezolano. ¿Qué pasó, chamo? No te has vacunado. Llama al doctor de todos, doctor Juan, y ponte esa vacuna. Ya. A ver, el último, el último. Colombiano. ¿Qué pasó, papá? Oiga, y usted no se ha vacunado. Pues tiene que vacunarse, pues, papá. Eso es lo mejor. Oiga, para estar bien protegido. ¿Sí o no? ¿Viene o qué, papá? Oigan, la verdad.